Si consideras que en las empresas deben primar las personas y el fin social sobre capital, que es posible combinar la eficiencia empresarial con la solidaridad interna y con la sociedad, entonces estás apostando por la economía social. Mientras que en la economía tradicional la rentabilidad se mide en términos monetarios, en la economía social se busca también generar una utilidad social. Aunque puedan parecer contradictorias palabras como economía y social, la economía social las integra porque se rige por una serie de principios comunes, como son la gestión democrática, participativa y transparente, que antepone la toma de decisiones en función de la aportación de trabajo, más que de capital, la aplicación de los resultados también en función del trabajo aportado, El compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la sostenibilidad Las empresas que apuestan por un modelo de economía social se hacen realidad adoptando formas jurídicas como son las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las asociaciones o las fundaciones, y están presentes en todo tipo de sectores. Son empresas arraigadas con el territorio en que se asientan y constituyen proyectos a largo plazo, comprometidas con el presente y el futuro del mismo. Son muchas las personas que por estas y otras razones, a la hora de emprender, han apostado por el modelo de la economía social. ¿Serás tú la próxima?